Nuevo minteo de otros mil millones de USDT en la tesorería de Titer. En una semana, tres mil millones de USDTs creados de la nada. Evidentemente, se mintean y se queman, se crean y se destruyen. Pero se crean muchos más de los que se destruyen. Muchos miles de millones más de los que se destruyen. Y es que, repito, en una semana. Os lo dije el martes y os lo dije el viernes pasado. Mil millones, mil millones y hoy otros mil millones. Tienes en total, tres mil millones de USDTs que se crean de la nada. En fin, sobran las palabras, supongo. Esto es una inyección de liquidez para todo el sistema cripto. En especial para Bitcoin, para absorber toda esta demanda. Que estamos viendo por parte del mercado spot, sobre todo de retail que está viniendo. Es la contraparte de Bitcoin. Es con lo que se compra Bitcoin, más allá de otras stablecoins. Y mientras se siga creando más USDT de la nada, que en teoría está respaldado. Seguirá subiendo el precio de todo el mercado cripto. Especialmente de Bitcoin, pero por supuesto del resto de criptomonedas que ayer analicemos unas cuantas. Y sí, mucha gente se ha quejado. No hemos mirado Z, no hemos mirado otro tipo de criptos que me pedís. Pero este domingo a las siete y media, ahí estaremos para analizar todas las altcoins que me pidáis. Ya que este miércoles no hemos podido. Pero hoy hablemos de Bitcoin, porque esto es otro chute más que va a hacer que el precio, tarde o temprano, más temprano que tarde, suba. ¿Hasta dónde vamos con este vídeo? Y antes, como siempre, recuerda que utilizamos Quantfury, que es un broker con cero comisiones, sin express adicionales. Y en este broker puedes operar acciones, criptomonedas, commodities, fondos y otro tipo de instrumentos financieros, como ETFs. Por ejemplo, un ETF ligado al valor del oro, con el cual no te hace falta comprar oro físico, que es muy costoso, tanto de coger, como de almacenar, como de vender después. Y bastante ilíquido. Y con este ETF, por ejemplo, el GLD, ese es el ticker, puedes comprar algo que se comporte igual que el precio del oro al mercado, en spot. Y ahora sí, vámonos al gráfico. Y bueno, como estoy diciendo, pues creo que sobran las palabras. Mil millones de USDT, hoy a las nueve y media de la mañana, 8 de marzo, feliz día de la mujer. Que se han creado de la nada. Bueno, nos pone aquí como broma, criptoven, why mint when you can print. Literalmente es lo que están haciendo, ¿no? Imprimir. Y el día de ayer, actualizamos información, tenemos lo mismo. Las ballenas, 7 de marzo, acumulan 8.148 bitcoins, mientras las billeteras de 100 o menos bitcoins venden. Las billeteras de menos de 10 bitcoins venden y las billeteras de menos de un bitcoin venden. En fin, en total, en los últimos 60 días, el retail vende 80.000 bitcoins, mientras que las ballenas acumulan más de 135.000. Por supuesto, la mayoría de estas billeteras grandes son ETFs, como nos dice por aquí, Hold Capital. Por su parte, GBTC Grayscale sigue vendiendo bitcoin, en este caso, más que los días anteriores, más que cualquier día de esta semana, quitando este lunes, 375 bitcoins que salen de GBTC. Por otra parte, bitcoin vuelve a colocarse en segundo lugar, el de BlackRock, el ETF de BlackRock, de ETFs más operados. Y ya estáis viendo que desde que han empezado a cotizar los ETFs, son lentos y constantes y se obtienen miles de BTC diariamente. Bueno, aquí pone que los ETFs obtienen BTC diariamente miles. Ya estamos viendo 180.000 casi desde que empezó todo este asunto. Increíble. Y ahora hablemos de millones de dólares. No sé si lo veis claramente aquí abajo. De hecho, creo que voy a hacer zoom un momentito. Justo al lado de mi cabeza, 244 BlackRock, 473 Fidelity y Grayscale vende 374 o casi 375 bitcoins. En total, neto, 472. Más que ayer de flujo neto que entra en bitcoin, en millones de dólares. Y nos pone aquí James Butterfield. También os recomiendo seguirle en Twitter. Otra vez que está traducido como el culísimo, que no muestran un enlentecimiento en las entradas de bitcoin. Y en esta gráfica de Trading Different, que tenéis un enlace de 10% de descuento en la descripción, podemos ver que mientras el día 11 de enero en el mercado solo había 636.000 bitcoins en ETFs, que eran todos, como estáis viendo aquí arriba, de Grayscale, a día de hoy Grayscale solo tiene 400.000 bitcoins. Y el total son casi 800.000. ¿Por qué? Porque el pastel se lo está comiendo por aquí BlackRock, Fidelity y el resto de ETFs, que ya asoman bastante por debajo, como estáis viendo. Por cierto, algo bastante importante es que hoy tenemos nóminas no agrícolas, que es un dato que le importa mucho a la Reserva Federal de Estados Unidos, y dato de desempleo. Esto es a las 2 y media de la tarde. Muy importante que estéis atentos si tenéis acciones o si tenéis algún tipo de activos en Estados Unidos. Porque las nóminas no agrícolas pueden ser un indicador del calentamiento o enfriamiento de la economía, así como de la inflación. Muy importante. Por otra parte, yéndonos a envidia, suma y sigue, máximos históricos. Hoy en premercado está un 3% otra vez arriba y tiene bastante buena pinta. Así que de momento, otra cosa que empujará a Bitcoin y al mercado cripto seguramente hoy hacia arriba. Pero lo más importante es lo que vas a ver a continuación. Porque yo creo que esto es bastante evidente. Toda la liquidez que tenemos de corto plazo, después de haber limpiado el día 5 de marzo, este martes, por debajo, toda la liquidez está por encima del precio. Primero en 68.000, que lo vamos a tocar hoy, estoy casi seguro, o por lo menos debería. O sea, fijaos el poder que hay aquí, rojito, está muy cerca. Y después directamente los 69.500, que es el máximo histórico. Esto, dado el positivismo, dado los fundamentales, dadas las noticias, dada la liquidez, me parece muy inverosímil que este fin de semana no toquemos estos puntos de por aquí. Sería muy raro, me puedo equivocar y este gráfico puede estar errado. Pero, de momento, todo apunta a que teniendo mínimos crecientes y máximos al mismo nivel, esto va a romper hacia arriba y coger esta liquidez ya, pero de ya, pero de ya. Y hay gente que me decía, Nacho, pero es que yo no veo mínimos crecientes y máximos planos, no veo un triángulo horizontal aquí. Lo que estoy viendo es una cuña, que esto suele ser de connotación bajista. A ver, es una cuña, pero muy poco inclinada, es decir, tomar esto como máximos crecientes, cuando el máximo siempre lo rechaza en esta zona, es un poco raro. Lo que es bajista son este tipo de cuñas, que no tienen líneas superiores tan planas, sino más bien diagonales y con unos mínimos que suben así, ¿vale? Y estas cuñas suelen ser de agotamiento, donde el precio se comprime para después salir hacia abajo. Que puede ser, ¿eh? Puede ser que sea esto, pero yo no lo estoy viendo. Yo aquí lo que veo es más bien unos máximos que son planos y que en esta zona siempre están rechazando, ¿vale? Ya sea un poco más arriba o un poco más abajo, porque el mercado no es una línea 2D, son zonas, ¿vale? Entonces, lo que estoy viendo aquí es que Bitcoin, siempre que llega a 67.800, más o menos, o un poco más arriba el día de ayer por la tarde, a las 7, 8 de la tarde, se comprime y se va hacia atrás, pero con unos mínimos que cada vez son crecientes. Por lo tanto, ¿puede romper Bitcoin para aquí? Por supuesto, y yo estaría encantado y daría oportunidades en altcoins, porque habría un pequeño susto, no tan grande como el que hubo aquí, pero habría un pequeño susto en el mercado, en los mercados en general. Pero yo creo que lo que va a pasar es que va a romper hacia arriba, porque los triángulos horizontales de este tipo, primero, suelen romper hacia arriba, segundo, tenemos mucha liquidez por encima, tercero, estamos a viernes y creo que va a haber bastante movimiento en los mercados, cuarto, NVIDIA está empujando hacia arriba, y seguramente esto va a hacer que todo el mercado de semiconductores empuje hacia arriba, toda la IA empuje hacia arriba, los tokens de IA empujan hacia arriba, y Bitcoin que vive del minado y de tarjetas gráficas también empuje hacia arriba, pues las noticias, los datos y todos los indicios, conjunto de indicios, como os dije el domingo pasado, me hacen pensar que esto se va a ir hacia arriba. Pero como siempre, puedo equivocarme, no es un consejo de inversión, así que ten cuidado en lo que haces en este mercado, ¿vale? Por el lado de las altcoins, porque de Bitcoin no hay nada que contar, estamos comprimidos y yo creo que cuando acabe este vídeo esto va a explotar, porque estas últimas dos velas horarias han sido increíbles. Pero por el lado de las altcoins, repasemos por ejemplo algunas que no hemos mirado ayer, por ejemplo, Solana, Solana está rompiendo hacia arriba, fijaos, el día de ayer y el día de hoy, este máximo muy importante de los 140, 144, 140, y el siguiente nivel ya son máximos históricos prácticamente, los 250, ¿vale? Pero podría pararse antes en este máximo relativo de aquí, de los 206. Esto podría coincidir con un Bitcoin que se escapa hacia arriba el día de hoy, así que atentos todos, ¿vale? En el caso de BNB lleva tres días subiendo, sin parar, ya dijimos que después de superar estos máximos tenía prácticamente vía libre, ¿hasta dónde? Hasta este máximo en el cual se ha parado. Este máximo y este máximo, que bueno, representan una zona de bastante freno, ¿no? En la zona de 450, 490, yo creo que podría superarla sin ningún tipo de problema, si el mercado vuelve a contentarse, más usuarios en Binance, más usuarios, más retail operando y con launchpads y con launchpulls en Binance, y esto haría que suba el precio bastante, ¿vale? Creo que es un exchange que va a aguantar este bullrun, se va a beneficiar del bullrun, y mientras que Coinbase siga cayendo, Binance se va a beneficiar. Esto es así. En el caso de Ethereum, bueno, pues estamos viendo que después de haber superado los 3.500, sube sin ningún tipo de problema, y ya está, de aquí a máximos, fijaos, a un simple 22%, mientras el resto de altcoins, comparemoslo, por ejemplo, con Polkadot, mismamente, que nos queda encima, Ethereum está un 22% y Polkadot está a un 420%. Bueno, si le damos la vuelta, para que suene más realista, 81%. Polkadot está un 81% abajo. ¡Nacho, es que me perdí el tren! Y una nariz, por no decir otra cosa. En el caso de Link, ya ha roto sus techos, fijaos, este triángulo horizontal, o bueno, esta zona de techos con mínimos crecientes, y el siguiente objetivo sería 29,54%. En el caso de Kujira, por fin, que es que ayer no me cuadraba lo que estaba viendo, reingresa en este canal. Esto ha resultado un bear trap, una especie de trampa bajista, como finalmente resultó en XRP, que también esto fue un bear trap, una trampa bajista, y ha reingresado, y ambos activos tienen mucha mejor pinta. Y en el caso de las meme coins, siguen explotando. Hay Doge un 10% arriba, Bonk un 16% arriba, Dogecoin un 5% arriba, Floki un 31% arriba, Pepecoin un 17% arriba, y Shibacoin un 7,65% arriba. En subida libre, prácticamente en la mayoría de máximos históricos, seguramente pues seguirán subiendo. Esto a mí no me gusta tradearlo, ya lo sabéis, porque para mí es una burbuja, esto sí que sí, es como una especie de estafa Ponzi, que a mí no me gusta, esto sí que es como jugar a los tulipanes o las cartas. Bitcoin y las altcoins no, pero las meme coins sí. Por supuesto, si te dan dinero y sabes controlarlas, pues adelante, yo no. Y el caso de la IA, de Render, después de haber estado tres días subiendo, vemos que se tranquiliza, aunque tiene bastante buena pinta, después de haber superado máximos históricos. Así que, bien. En cuanto al SP500, ayer día fenomenal, sigue y suma y sigue, y me recuerda un poco a este entorno que teníamos en el 2020-2021, donde escenario de Goldilocks y el SP500 empezaba a subir, en un canal prácticamente sin correcciones, y es lo que estoy viendo ahora, un canal casi sin correcciones. Así que veremos, pero de momento ya ha salido de esta formación y tiene mucha mejor pinta que hace un mes. En el caso del Nasdaq, lo mismo, no tiene ningún tipo de problema de momento, suma y sigue. Y en el caso del Russell, lo mismo, suma y sigue, y ha superado claramente ya este máximo hoy en futuro, si esperemos que hoy continúe la semana así, y cierre por encima de la semana del 28 de diciembre, y también ha superado claramente esta zona de suelos, en la cual estuvimos dos años, chicos. En el caso del TLT también avanza a posiciones, ya se esperan bajadas de tipos para junio, y esto se empieza a ver en los mercados. En el caso del SAI, pues hoy va a abrir bastante por arriba de estos suelos, para mí las oportunidades de recumular ya han pasado. En el caso del oro, supera los máximos históricos la semana pasada, y hoy continúa, la verdad que muy buena pinta, ya avisé la semana pasada del oro, y la verdad creo que va a seguir por esta senda, beneficiándose de lo que está haciendo Bitcoin, porque al final Bitcoin es el oro digital. No digo que haya una correlación, o una causa de que Bitcoin sube y el oro también, pero es una ayuda, y el mercado acaba de entender este tipo de cosas, y las pone en precio. Mientras que al dólar le pasa lo contrario, pierde la direccionalidad, y seguramente seguirá bajando en las próximas semanas. Repaso de todos los activos habidos y por haber. Y se acabó, chicos, si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete, dale like abajo, que no te cuesta nada, a ver si llegamos a los mil likes, que últimamente sí que llegamos siempre, a mí me encanta ver ese tipo de métricas, y nos vemos el domingo por la tarde con otro directito. Este domingo no va a haber curso, lo dejaremos para la semana que viene, ya que prefiero respirar un poco y traeros algo de calidad, ya que no pude grabar porque el disco duro se me murió. En fin, buen fin de semana, brindad a vuestra salud, a mi salud y a la salud de todos los que estamos en el mundo cripto a día de hoy, porque tenemos mucha suerte, y nos vemos la semana que viene. Chao.